¡Gloria a Dios! 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 Vamos entonces al estudio bíblico. Ubique su Biblia, por favor, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Estaremos estudiando desde el versículo 4 hasta el 28. Le repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4 al 28. Pastor Henry Aldana nos da lectura a la Palabra de Dios. Muchas gracias, hermano Juan. Y ustedes en su casa, acompáñenos porque recuerden, versículo a versículo, capítulo a capítulo, estaremos estudiando la Palabra del Señor. Dice el versículo 4. Y cayó en la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, eme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, el hora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima, para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí, tiene autoridad de los principales sacerdotes, para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Señor, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos. Qué alegría, Señor, qué honor nos otorga, Señor, estar leyendo tu santa palabra, palabra que es lámpara a nuestros pies. Cuando ha llegado el momento del Señor, de hablar de esta experiencia que vivió nuestro hermano Saulo, como tú actuaste y transformas una vida, usa, Señor, a mi pastor, el doctor Jaime Bonpuerta, a los grupos de pastores que le acompañan, para que esta palabra sea como martillo que quebrante la piedra. Prepara nuestros corazones, para que como el sembrador salió a sembrar, esa semilla caiga en buena tierra y lleve fruto. Oh, Padre eterno, te lo ruego, en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y nosotros, tu pueblo, decimos, Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Hubo un rey en Babilonia que tuvo una experiencia tremenda. El rey Nabucodonosor, por más que el profeta Daniel lo aconsejó, le dio la palabra de Dios, el rey no hizo caso. Y al cabo de un año, ¡pa! Sucedió lo que tenía que suceder. El rey cayó en cuatro patas, caminando como un mono, como un gorila, se volvió loco el rey. El rey se volvió loco. Y durante siete años, andaba caminando por los montes, comiendo paja como un buey. Siete años, se pudrieron las ropas encima, le crecieron los cabellos, las barbas, como un león. Andaba aquel hombre, amados hermanos, ¡un espanto humano! Después, cuando el Señor le devolvió la razón a los siete años, Él dijo, conviene que yo declare las señales, las maravillas que el Dios altísimo ha hecho conmigo. Conviene que yo cuente lo que me pasó. Porque Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Eso fue, mis amados hermanos, allá en Babilonia. Pero aquí, ahora, en Damasco, cerca, cerquita de la capital de Siria, el Señor volvió a humillar a un hombre soberbio. Ya no es el rey de Babilonia, ahora es un religioso, un hombre que creía que él tenía a Dios metido en el bolsillo. Saulo de Tarso, aquel que cuando estaban matando a nuestro hermano Esteban, ¡Eche la ropa para acá! Pónganme las ropas aquí, yo se las cuido, yo les cuido la ropa. Ajá, el cuida ropa, el religioso, el amigo de los sumos sacerdotes, el que lleva una carta, un rollo, un poder en la mano para ir a perseguir a los creyentes que están en otra ciudad, están en el exterior, él fue a buscarlos, porque ya yo perseguí a los que estaban aquí y salieron huyendo. Ahora los voy a perseguir allá donde llegaron a Siria, me voy a perseguirlos. Y cuando va llegando a Damasco, dice la Biblia, Hechos capítulo 9, versículo 4, diga conmigo, Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, el hombre soberbio, imagínese usted encaramado sobre un tremendo camello, aquel hombre va, mis amados, con el poder en la mano, él va guapo y apoyado, Pero una luz, un resplandor le cayó del cielo y ¡pum! lo echó al suelo y cayendo en tierra, Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, el Señor lo tumbó, pero también se identificó, El Señor le habló, cuando lo zumbó en el suelo, que cayó en el suelo, el Señor le habló. Ahora, ¿qué le decía esa voz cuando él cayó en el suelo? ¿Qué le decía la voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No se lo digo una vez, no se lo digo una vez, se lo digo varias veces, Él se va despertando del matracaso y oye una voz, pero una voz fuerte, como un león, que le decía, ¿Cómo le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, el hombre está en el suelo, revolcadito, revolcadito, a lo mejor esa luz, amados hermanos, Bueno, eso fue un fogonazo tan grande, versículo 5, Él dijo, ¿cómo dijo Él cuando yo esa tronco de voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué dijo Él? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Él oyó, Él oyó la voz, recibió el matracaso que lo zumbó en el suelo, oyó la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, Él dijo, ¿cómo dijo Él, mis amados hermanos? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor, el Señor se identificó, el Señor le dijo, ¿cómo le dijo el Señor en el versículo 5? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón, Yo soy Jesús, yo soy Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues, a lo mejor, esto no está escrito aquí, a lo mejor Él diría, no, pero es que yo no ando persiguiendo a Jesús, que a Jesús lo mataron, yo vi cuando, yo vi cuando Él murió, lo clavaron en un madero, le pusieron una corona de espina, le desfiguraron el rostro a puñetazos, le quitaron la ropa, le metieron una tremenda lanza por aquí, y Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y se murió, yo lo vi, Él se murió, y cómo es que ahora me está hablando, y cómo es que yo no lo ando persiguiendo a Él, porque Él se murió, yo ando persiguiendo, es a estos fanáticos judíos religiosos, que cambiaron la fe judía, y ahora son seguidores, son discípulos de Jesús, yo estoy persiguiendo, es a los discípulos de Él, pero esta voz insiste, yo soy Jesús, yo soy Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero Señor, yo no lo estoy persiguiendo a usted, yo estoy persiguiendo a esos judíos traidores, el que los persigue a ellos, me está persiguiendo a mí, porque yo estoy dentro de cada uno de ellos, el que los molesta a ellos, me está molestando a mí, y yo soy el defensor de ellos, dura cosa te es dar golpe, contra un clavo de punta, contra un aguijón, Saulo, dura cosa, te es estar golpeando, a un clavo de punta, estás golpeando un aguijón, te estás haciendo daño tú mismo, al perseguirlos a ellos, versículo 6, diga conmigo, Él, temblando, temblando, y temeroso, y temeroso, ¿quién es Él? Saulo, Saulo de Tarso, el orgulloso, el que cuidaba las ropas de los matones, ahora está allí, tirado en el suelo, mis amados hermanos, está ciego, quedó ciego, el Señor lo puso ciego, cuántas personas que están ahorita, amados hermanos, con un pie menos, con un ojo menos, están con un brazo menos, le están sacando órganos de su cuerpo, porque persiguieron a la iglesia del Señor, hablaban mal de los siervos de Dios, le tiraban piedra a los cultos, se burlaban de los evangélicos, y ahora están en un hospital, con una manguera metida por la nariz, con la boca abierta, los tienen con un pie levantado, con un brazo así estirado, el otro ya se lo cortaron, horrenda cosa es caer en las manos, de Dios vivo, diga conmigo, él, él, temblando y temeroso, temblando y temeroso, dijo, vamos a ver, que dijo él, temblando y temeroso, que dijo él en el versículo 6, dígamelo, dígamelo como si usted estuviera temblando, y como si usted estuviera temeroso, como dijo Saulo, temblando y temeroso, Señor, Señor, que quiere que haga, diga conmigo, Señor, 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 que quiere que yo haga, que quiere que yo haga, Señor, que debo hacer, que debo hacer, que debo hacer, cuando tenías los ojos, no me pedías que te mandara, y ahora que estás ciego, ahora es que quieres ir a hacer, lo que yo te mande, ajá, tú te estás dando cuenta, que ahora estás ciego, te estás dando cuenta, que ahora te falta un miembro de tu cuerpo, te estás dando cuenta, que ahora te faltan las fuerzas, te estás dando cuenta, que estás perdiendo la memoria, ahora él, temeroso y temblando, hay gente que reconoce al Señor, hermanos queridos, gracias a Dios que lo reconoce, en vez, en el último momento, como aquel zángano, que estaba en la cruz, a lo mejor hasta descarriado era, viendo al Señor, le dijo, Señor, acuérdate de mí, cuando estés en tu reino, acuérdate, ay, porque no me lo pediste antes de andar haciendo cosas malas, porque no me oraba, cuando tenía fuerza, cuando tenías tus negocios, cuando tenías juventud, cuando tenías salud, cuando tenías amigos, cuando tenías posesiones, ¿por qué no clamaste a mí, cuando estabas en la buena, cuando eras famoso, cuando la gente te aplaudía, ¿por qué no clamaste a mí, cuando lo tenías todo a tus pies? dice la escritura, amados hermanos, que Él, al oír esa voz tan fuerte, que le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, temeroso y temblando, Él dijo, Señor, Señor, ¿y qué quieres que yo haga? aunque estoy ciego, Señor, no importa, pero yo voy a hacer lo que usted me diga, lo que usted me diga, yo lo voy a hacer, yo ahora voy a ser obediente, Señor, ya de aquí en adelante, no voy a perseguir a los evangélicos, ya de aquí en adelante, no voy a hablar mal de los predicadores, ya de aquí en adelante, no les voy a tirar piedra sobre los cultos, ya de aquí en adelante, no voy a romper la Biblia, yo rompí una Biblia, yo decía grosería, pero ahora nada de eso voy a hacer, Señor, lo que tú me digas, eso es lo que yo voy a hacer, ¿qué quieres que yo haga? estoy cieguito, estoy cieguito, pero manda que tu siervo, oye, esme aquí Señor, envía, ahora sí está, hermano, no esperemos, no esperemos, no esperemos, estar sin fuerza, viejito por allá, aguadito, acabadito, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿qué pueden hacer viejito? ¿qué pueden hacer? Ponte a orar, ponte a orar, ponte a orar, jóvenes, denle su juventud al Señor, denle su fuerza al Señor, profesional, entrega tu sabiduría, tu conocimiento, tus dones, tus talentos, aleluya, amén, 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 no hay nada mejor que servirle al Señor, al Creador, yo alabo a Dios y le bendigo, porque le conocí, siendo un niño, le conocí, toda mi vida caminando con Él, yo recomiendo a Jesús, lo recomiendo como el mejor patrón, lo recomiendo como el mejor empresario, como el mejor amigo, como el mejor compañero, como el mejor... ¡Aleluya! 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 Señor, ¿qué quieres que yo haga? Manda, Señor, manda que tu siervo oye, hermano, no espere, estar aguadito, agarrado de una muleta, agarrado de un muñeco, bastón, no espere, estar tendido en una cama, con un poco de mangueras, en la nariz, en los brazos, con aquí un tubo, para respiración, no espere, estar en el carapacho, cuando no sirva para nada, dele lo mejor al Señor, Dios merece lo mejor de nosotros, no espere, no espere cuando el esqueleto ya no tiene fuerza, cuando el viento te tumba, cuando ya no te acuerdas ni como te llama, dale tu fuerza al Señor, vale la pena servirle a Dios, Cielito, no abandones el culto, no salgas corriendo, no nos dejes solos, mantente en tu lugar, Dios tiene bendición para ti, Dios va a abrir los cielos, en bendición a los perseverantes, no seas de los zánganos que están aquí, hasta que pasa el chequeo, y luego se van como los barrancos, es un día en la semana, dale esa ofrenda al Creador, Señor, que quieres que yo haga, manda Señor, lo que tú me digas lo voy a hacer, lo que yo te diga lo vas a hacer, diga conmigo hermano querido, el Señor le dijo, el Señor le dijo, él está zumbago ahí en la arena, está en el desierto, el Señor le dijo, el Señor le dijo, versículo 6, ¿cómo le dijo el Señor? ¿cómo le dijo? Levántate, y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer, levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá, lo que tienes que hacer, levántate, 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 ya no es para que estés ahí en el suelo, ya te castigue, ya te di el matracaso, ahora, ahora levántate, y vete al matutino, levántate, y prende tu radio, y oye la explicación, de la palabra de Dios, porque hoy voy a tratar contigo, hoy te voy a dar las instrucciones, hoy te voy a decir, lo que tienes que hacer, es hoy que te lo voy a decir, hay personas que andan buscando, voz de Dios, y no de hombre, pues pare la oreja como un conejo, porque hoy, Dios nos está hablando, y nos va a decir, lo que tenemos que hacer, esto no es solamente para hace dos mil años, cuando había un maluco, llamado Saulo de Tarso, maluco sabemos hoy en día, y el Señor está interesado, en cambiar a los malucos, en sacarles el diablo de adentro, en sacarles el corazón malo, y darles un corazón limpio, a este hombre se le dijo, usted, usted quiere que yo le diga lo que va a hacer, bueno, levántese, ya el Señor te está hablando, mi amigo, en cualquier lugar donde está, prende tu radio, prende tu televisor, prende tu telefonito, busca a Luz TV, aquí en el telefonito, busca a Luz TV, para que veas el matutino, porque vamos a compartirte hoy, la voluntad del Creador, que es lo que el Señor quiere de ti, que es lo que quiere el Señor contigo, yo estoy explicando, Hecho de los Apóstoles, capítulo 9, capítulo 9, versículo 7, me toca, mire como dice, el versículo 7, diga conmigo, y los hombres que iban con Saulo, y los hombres que iban con Saulo, que pasó con los hombres que iban con Saulo, en el versículo 7, se pararon atónitos, se pararon atónitos, que significa se pararon atónitos, mi Juan, no, se quedaron así, sorprendidos, o sorprendidos, atónitos, atónitos, se quedaron, que es atónitos para ti, mi Henry, sorprendidos, oyendo aquí, que es esto, que está pasando aquí, Dios mío, yo oigo una voz, como, como está usted, en este momento, usted que me está viendo, en el terminal, usted nunca había oído, la palabra de Dios, siempre andaba afanado, detrás de su negocio, y ahora que está oyendo, la palabra de Dios, ¿cómo la ves? ¿cómo la ves? ¿cómo te está cayendo? Dios te está hablando a ti, Dios te está hablando a ti, y le está hablando a los que están contigo, oiga bien, aquellos que iban con él, se quedaron atónitos, se quedaron perplejos, como quien dice, ¿qué es esto? No vemos a nadie, no vemos a nadie, pero, pero si nosotros, estamos oyendo, diga conmigo, oyendo a la verdad, la voz, oyendo a la verdad, la voz, ellos oían, que Dios estaba hablando, con Saulo de Tarso, ellos acompañaban, a Saulo de Tarso, ellos eran, sus asistentes, los secuaces, los zánganos, que lo acompañaban, para maltratar, a los discípulos, de Jesucristo, ellos eran, parte de los cómplices, pero, cuando se les cayó, el jefe a tierra, con el rollo, que traía, donde lo autorizaba, para hacer y deshacer, cuando se, a lo mejor, no supo, ni donde le cayó, el rollo, el rollo, que traía, la carta, que lo autorizaba, para hacer y deshacer, la carta, se le perdió, en la mano, ya no la va a necesitar, hermanos queridos, los que van con él, hermanos, ellos vieron, el fogonazo, que bajó del cielo, un resplandor, como cuando, cuando se toma, una fotografía, quedaron así, pero ven al jefe, en el suelo, reborcaíto, reborcaíto, lo ven en el suelo, llorando, ellos oyen la voz, y lo oyen a él, preguntando, señor, quien eres, yo soy Jesús, a quien tú persigues, y señor, señor, que quieres que yo haga, ellos nunca habían visto, nunca habían visto, a su jefe, humilladito, humilladito, llorando, mis amados hermanos, nunca lo habían visto, tirado en el suelo, nunca habían visto, una manifestación, manifestación, del Espíritu Santo, ahora su jefe, que viene con tanta arrogancia, está en el suelo, y ellos están viendo al jefe, y ellos oyeron la voz, diga conmigo, oyendo a la verdad, la voz, oyendo a la verdad, la voz, estaban atónitos, estaban perplejos, pero, no veían, a nadie, gloria a Dios, que ahora usted, oye la voz, y nos está viendo, gloria a Dios, 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 versión de Saulo de Tarso, el poderoso evangelio, en actividad, el resucitado, que dijo, que estaría con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, la Biblia dice, que Dios sabe humillar, a los que hagan con soberbia, aquí está el dueño del evangelio, el que nos gobierna, el que nos guía, el que nos cuida, el que nos protege, el que anda con nosotros, en la mañana, al mediodía, en la tarde, vela nuestro sueño, está con su oído atento, es que le vamos a decir, tenemos un Dios vivo, grande, y la luz viene del cielo, este evangelio, viene del cielo, no viene de Rusia, no viene de Cuba, no viene de Estado, unido, no viene de Europa, viene del cielo, como la luz, que transformó, a nuestro hermano Saulo, esto es el evangelio, el evangelio, es transformación, a los que nos están viendo, recuerden que vamos, versículo por versículo, debes tener tu Biblia abierta, estamos en el libro, de los hechos, quinto libro, del Nuevo Testamento, capítulo 9, yo estoy exactamente, a punto de leer, el versículo 8, cada versículo, trae siempre una palabra, que de pronto, lo ilumina a uno, para traer una enseñanza, oiga lo que dice, el versículo 8, y léalo conmigo, entonces, Saulo se levantó, de tierra, de la, de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así, que llevándole por la mano, le metieron, en Damasco, que sucedió, que es lo que sucede, cuando el Evangelio llega, cuando la palabra llega, cuando la luz llega, cuando viene el poderoso mensaje de Dios, viene transformación, viene cambio, eso es lo que está haciendo Dios, en la vida de Saulo, que fue lo primero que hizo Saulo, se levantó, se levantó de tierra, la Biblia dice, puesto los ojos, en Jesús, el autor, y consumador de la fe, y abriendo los ojos, porque yo era ciego, pero ahora veo la luz, la luz gloriosa, que me dio Jesús, vamos a ver, en el corazón nuestro, los ojos espirituales, pero algo que me llama a mí, la atención poderosamente, es aquí que dice, no veía, a nadie, ese hombre, que recibió el impacto, de Dios, fue transformado, ahora no veía a nadie, él no estaba pendiente, que si los soldados, le decían, mire mi señor Saulo, mi general Saulo, aquí están las cartas, que usted tiene, para que agarremos, a los que están perseguidos, a los que estamos persiguiendo, mire que aquí le agarramos, el camello, mire que, será que regresamos, otra vez allá, a Jerusalén, él no veía, a nadie, él era transformado, así sucede, con el creyente, el que le entrega, su corazón, a Jesucristo, no mira, absolutamente a nadie, sino solamente, a Cristo, ya no está viendo, que si la suegra, no le guste el evangelio, que ya no está viendo, la copa, ya no está viendo, el cigarro, ya no está viendo, la mujer ajena, ya no está murmurando, ya no está hablando, malas palabras, él no ve a nadie, en este mundo, sino que sus ojos, están colocados, en el Rey, de Reyes, y Señor, el Señor, el que resucitó, el que resucitó, el que resucitó, el que resucitó, el verdadero creyente, no está viendo, sino la Biblia, lo que Dios le habla, el verdadero creyente, tiene hambre, y sed de justicia, el verdadero creyente, es lo único, que nosotros vemos, que lo que usted ve, es la Biblia, camina con la Biblia, anda con la Biblia, para donde va usted, para el culto, de donde viene, de la escuela dominical, donde va esta noche, para la vigilia, que va a ser esta mañana, tan temprano, voy para los maturinos, es lo único, que anda viendo, es lo que nos va a tratar, por Dios, que sea el Señor, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, que es lo primero, que hace una persona, levantarse, un verdadero transformado, conversión de Saulo, se levantó, y ahora no ve a nadie, que si alguien le dice, no, no, vente para atrás, mira que llegó la Navidad, que llegó el 24, que llegó Nochebuena, que llegaron los carnavales, usted no ve absolutamente nada, nosotros vemos, como dijo Esteban, veo los cielos abiertos, y a la diestra del Dios Padre, el resucitado, por eso nosotros, no somos de este mundo, somos diferentes, antes andábamos mirando, lo que no nos pertenecía, por eso Saulo, no veía a nadie, aquellos soldados, lo vieron lloroso, allí, y que dice la escritura, y lo agarraron por la mano, y le metieron en Damasco, oiga bien, versículo 9, vamos para el versículo 9, donde estuvo tres días sin ver, y no comió, ni bebió, ¿sabe por qué no comió? ¿sabe por qué no bebió? porque él comenzó un camino de obediencia, a él le dieron una orden, le dijeron, tú te vas, entra a la ciudad, y allí se te dirá, lo que has de hacer, y cuando él iba a comer, dijo, no puedo comer, porque solamente, únicamente me dijeron, entra a la ciudad, yo tengo que dejar, que él solamente, me dé las órdenes, y eso es lo que tiene que suceder, en el creyente, en el transformador, el que ha sido transformado, usted no se mueve, usted no habla, usted no camina, sin que usted reciba, instrucciones del Espíritu Santo de Dios, ya no somos nosotros, los que vivimos, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, gloria a Dios, allí estaba sin comer, sin beber, en tres días de ayuno, porque estaba obedeciendo, la orden que le había dado, nosotros no nos movemos, sin recibir la orden, y la orden para la misión 18, hasta la misión 25, en el día de hoy, es estar en estos matutinos, bendito sea el Señor, gloria a Dios, 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 por eso estos matutinos, son tan importantes, porque aquí, a la luz de la escritura, se nos dice, cómo debemos de hacer, cómo debemos vivir, los que se han entregado, durante todos estos días, cada día, hay una manera, de que usted debe de comportarse, cómo debe manejar la lengua, cómo debe manejar los ojos, el oído, se le dice a usted, lo que tiene que hacer, porque ya nosotros, vivimos en forma diferente, no comió, ni bebió, y ahí entran los ayunos, y no es capricho, de la mano puerta, cuando la gente viene a contarle, un dolor, un quebranto, una solución, entonces se levanta, aquella mano pequeña, pero con unos dedos largos, extendidos, que llena la pantalla, de tu televisión, que te dice, son tres días, son tres días de ayuno, con una vigilia incluida, para que tu milagro, se ha llevado a cabo, se está viendo, la palabra de Dios, aleluya, 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 y cuando sucede, y cuando son obedientes, luego vienen los testimonios, el esposo mira un borracho, ahora anda temblando, anda asustado, porque le llegó el Espíritu Santo, y ahora, quiere ir con el culto conmigo, después de eso, gloria a Dios, 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 ay, mire, tenía problemas, mi hija se la pasaba en la discoteca, mi hija era rebelde, el hermano puerta levantó en la unción de Dios, sus tres deditos, y dijo que eran tres días de ayuno, yo me metí en esos tres días de ayuno, ahora mi hija anda cantando corito, diciendo, solo Dios hacia el hombre, feliz, 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 mi hija es transformada, porque fui obediente a la palabra del Señor, vamos a ser obedientes, vamos a obedecer, porque hay un avivamiento grande en Guanare, en el río de Guanare, aquí en estos matutinos, está llenando toda Venezuela, toda la costilla, con la palabra de Dios, bendito sea el Señor, gloria a Dios, 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 el pueblo de Dios está en Jerusalén, está Jesucristo camino a Damasco, pero en la ciudad de Damasco había un discípulo, versículo 10, dice, había entonces, oiga, había entonces en Damasco, un discípulo llamado Ananía, porque dice que había, porque en aquel tiempo estaba Ananía, el discípulo, pero ahora se puede decir tranquilamente, hay en Guanare un discípulo llamado Juan Van, hay en Guanare un discípulo grande llamado Juan Luque, hay un discípulo que está, no hay uno solo, ahora hay discípulos en los matutinos, no solamente hombres, hay mujeres también, hay mujeres, hay mujeres, bendito el Señor, con la mano de Dios, somos para gente, somos para gente, somos para gente, somos para gente, había entonces en Damasco, un discípulo llamado Ananía, quien el Señor dijo en visión, Ananías, que bueno que el Señor nos conoce, nuestros nombres están inscritos, en el libro de la vida, Henry, el Señor conoce el nombre de Henry, el Señor conoce el nombre de Jaime, conoce el nombre de Luis, conoce el nombre de José, Él conoce nuestro caminar, nuestro andar, antes que nos colocaran el nombre, ya el Señor tenía planes con usted, tenía planes con sus hijos, había un hombre llamado Ananía, que tenía, que era discípulo, y tenía una comisión, y quiero decirle esto en el nombre del Señor, el diablo trata de engatusar o engañar al creyente, porque no son pastores y no son evangelistas, todos nosotros podemos hacer el trabajo, dentro de la obra del Señor, todos somos discípulos, el que está en el templo, el que reparte tratados, el que habla, el que ofrenda, el que brinca, el que salta, todos aquí estamos trabajando, para el reino de los cielos, esta es la viña del Señor, donde todos pueden venir a pasar, el que salta el Señor, 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 oye, oye, Juanareño, Juanareño, el hermano Henry está emocionado, porque Dios, tenemos un Dios grande, no hace falta un gran título, usted puede ser discípulo de Cristo, hoy en día, usted puede ser un hijo de Dios, como Dios se le apareció a Ananía, también usted va a tener sueños, usted va a tener revelaciones, usted va por el mato allí, en el terminal, y de pronto ve la pantalla, y le dice, ahí está tú, Dios te quiere salvar, Dios te quiere salvar, bendito sea el Señor, con el padre, 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 ahí va a gente atrás del avestruz, caray, y el Señor le dijo, y Ananía respondió, eme aquí Señor, que respeto podemos tener nosotros, con el Señor, eme aquí, que quieres que haga Señor, estoy oyendo los matutinos, hermano Henry, usted que está hablando, que quieres que haga, pues levanta su mano, se coloca la mano en su corazón, y dice, yo también quiero ser discípulo del Señor, eme aquí, yo también quiero ver visiones, yo quiero ver maravillas, de el Señor, los diabéticos que están allí, que están viendo, que quiere que el Señor que haga, pues que usted levante sus manos, y diga, Él es mi sanador, no dirá el morador de la tierra, está el infierno, bendito sea el Señor, a nadie dijo Señor, eme aquí, y el Señor le respondió, versículo 11, levántate, y ve a la calle, que se llama derecha, oye, el Señor conoce las calles, el Señor conoce ese grupo de diabéticos, en el nombre de Jesús, reciba sanidad en el día de hoy, reciba su milagro, la mano gigantesca de Dios, está visitando ese lugar, Dios, la mano derecha, recibe, recibe sanidad, recibe, recibe, y busca en casa de Judas, en casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí, Él ora, Él ora, porque aquí, Él ora, nuevo creyente, tres días, en el que se entregó el Señor, tres días de ayuno, tres días de búsqueda, y además de eso, oraba, oraba, tenemos que orar, cuando el cristiano ora, el diablo llora, y la situación mejora, clama a los justos, y Jehová oye, los libra de todas sus angustias, el Señor dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, que está esperando, vamos a orar, vamos a orar, a través de la iglesia, bendito sea el Señor, alabado sea el nombre del Señor, la historia, donde se habla, de la conversión de Saulo, donde Saulo, recibe al Señor Jesucristo, pero acá en este orden, encontramos uno, de los discípulos, que está, acá en Damasco, llamado Ananías, y ya explicaba el pastor, nuestro hermano, Juan Van, donde él comenzó, a poner peros, y decir Señor, pero este es Saulo, quien persigue, a la iglesia, y aquí tiene también, autoridad, y oído a esto, porque, aunque tenía autoridad, la autoridad superior, es el Señor, que lindo es cuando nosotros, entendemos, que aquel que nos llamó, es más poderoso, que el que está en el mundo, y cuántas personas, por miedo, no salen, a predicar, y oído a esto, porque la orden de Dios, la orden de nuestro Señor, Jesucristo, fue, y, y hace discípulo, y, y predica el Evangelio, y aquí vemos, el mandato del Señor, la orden de marcha, que el Señor, le da a Ananía, y oído a esto, porque hoy también, hay una orden de marcha, para nosotros, hoy también hay una orden de marcha, para usted, que está en su casa, usted que sabe, que Dios ha estado ministrando, dice la Biblia, el Señor le dijo, ve, y es lo que hoy, el Señor te dice, ve a los hospitales, ve a las clínicas, ve a los barrios, y predica la palabra, que no importa, cual pueblo, cual lugar, sea duro, más poderoso, es el que va contigo, más poderoso, es aquel que te llamó, más poderoso, es aquel que te trajo, y te dijo, ve a predicar, y acá vemos la orden, que el Señor le da, a nuestro hermano Ananía, aquí vemos la orden, que el Señor le da, a este discípulo, diciéndole, y le dijo, ve, porque instrumento escogido, me es este, para llevar mi nombre, en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos, de Israel, no comience usted, a sacar conclusiones, y decirnos, aquel es muy malo, aquel yo creo, que no conviene, predicarle, y oído a esto, porque el Señor, le dijo, que tenía que ir, porque este, Saulo, que tenía el diablo, por dentro, aquel Saulo, que era maluco, iba a ser transformado, y ya estaba siendo transformado, ya el Señor, lo había transformado, en el momento, en que le llegó el resplandor, en aquel momento, que llegó la luz, del evangelio, en la vida de Saulo, Saulo fue transformado, y en el momento, en que llegue la luz, del evangelio, a tu barrio, que tú presentes, a Jesucristo, aquel que para tu apariencia, aquel que crees tú, que es muy malo, que es el desechado, entonces Dios lo levanta, porque Dios levanta, del polvo al pobre, y al menesteroso, alza de él, de lavar, esto lo hace el Señor, no le dio, 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 esto es que ayer, era un escogido, del diablo, prácticamente, un emisario del diablo, que iba con el diablo, por dentro, a acabar con la iglesia, viene a ser, un instrumento escogido, por Dios, y oído a esto, porque nosotros, tenemos que predicar, los que hoy, están siendo atormentados, por el diablo, mañana, si tú y yo, llevamos la semilla, del evangelio, serán instrumentos, escogidos, por Dios, y ya lo hemos visto, personas que hoy, testifican, que ayer tenían el diablo, por dentro, que ayer eran psicópata, y tantas clases, de personas, hoy dicen, Cristo, me ha transformado, y son instrumentos, escogidos, por Dios, y Señor, el glúteo, el glúteo, el glúteo, el glúteo, el glúteo, aleluya, instrumentos, escogidos, por Dios, para llevar, su nombre, instrumentos, escogidos, para anunciar, Y quien mejor que aquella persona que ayer era perseguidor para testificar y decir yo estaba equivocado Yo ayer estaba en las tinieblas, ahora Jesucristo me ha sacado de las tinieblas a la luz admirable Me imagino y más adelante vamos a ver como Saulo comienza a hablar y a decir Yo estaba equivocado y comienza a predicar con de nuevo la palabra del Señor Y la gente se queda asombrado porque esto lo hace el Señor Jesucristo Y acá el Señor le está hablando a Ananía y le dice ve porque instrumento escogido es este Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel Un hombre que ayer estaba hundido en el pecado viene a ser un instrumento No importa donde usted hoy quizás está, no importa lo pecador que usted sea Venga a los pies de Jesucristo y será un instrumento de parte de Dios para pararse delante de reyes No necesita quizás usted ser una persona muy intelectual, tener mucha experiencia Solamente déjese usar por el Señor como instrumento escogido de Dios Concluyo con el versículo siguiente, versículo 16 Y es la conversación que tiene el Señor con Ananía Ananía comienza a dar algún razonamiento humano diciendo este hombre es muy malo Y en alguna razón tenía temor de ir hacia él Pero el Señor le habla con autoridad a Ananía Así como hoy te está hablando a ti y te está diciendo no tema Sal y predica la palabra porque ahí en el barrio hay hombres que Dios le quiere usar Ahí en los lugares donde tú estás hay hombres que Dios quiere levantar con un ministerio poderoso Dice porque yo le mostraré, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre El que se va a encargar es el Señor Usted solamente predique la palabra de Dios y verá como Dios cambiará al borracho Verá como Dios cambiará a la prostituta Verá como Dios cambiará a tu barrio Si tú sales y predicas la palabra del Señor Que Dios te bendiga, que Dios te guarde Que Dios los bendiga, Dios los guarde a todo el mundo Estamos leyendo la Biblia en Hechos capítulo 17 y 18 me corresponde los versículos Usted que quizás se perdió el televisor ahorita y no sabe dónde estamos leyendo Estamos leyendo Hechos capítulo 9 verso 17 dice Fue entonces Ananía y entró en la casa Y poniendo sobre él las manos dijo Hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías Me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo Y al momento le cayeron de los ojos como escama Recibió un instante la vista y levantándose fue bautizado Aquí hay algo muy interesante, muy interesante Bueno, resulta ser que amados hermanos El apóstol Pablo aceptó a Jesucristo Saulo aceptó a Jesucristo Ananías fue obediente a la palabra de Dios Y Ananías fue donde estaba Saulo Le impuso la mano El hombre le cayeron escamas De los ojos como escama Esas escamas representan Pueden representar muchas cosas para tu vida amigo Pueden representar tu rebelión contra Dios Esas escamas te tienen ciego Pueden representar tu opinión Tu secta Tu religión Eso te tiene ciego Cristo te quiere hacer ver Cristo te quiere dar la vida Si usted me dice amigo No es que yo veo Yo veo Bueno Usted está en la misma condición Que estaban los fariseos Jesús le dijo así Ustedes dicen que ven Y están ciegos Si subiste ciega ¿Cómo será la misma ceguera? Una persona que no tiene a Cristo Y cree que está viendo Está ciego Hay algo muy importante acá Dice aquí Que el apóstol Saulo Fue lleno del Espíritu Santo Déjame decirle al mundo entero Que para que usted sea hijo de Dios Tiene que tener al Espíritu Santo adentro Si usted no lo tiene Usted no es hijo de Dios También le digo a los creyentes Dice Romanos 8.9 Que si por el Espíritu Hacéis morir las obras de la carne Viviréis Si es que el Espíritu de Cristo More vosotros Y el que no tenga el Espíritu de Cristo No es de Cristo Amigo que me escucha Si usted quiere ser un hijo de Dios Tiene que tener al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo No se obtiene con Con misa No se obtiene con brujería No se obtiene con secta O con religiones Se obtiene aceptando Jesucristo Si usted tiene a Jesucristo Usted tendrá el Espíritu Santo Hay unas personas que se dicen por allí Bueno que se dicen ser testigos de Jehová Y digan al Espíritu Santo Es imposible Que sean testigos del Padre Es imposible Que sean testigos de Cristo ¿Sabe que dice Jesucristo en Hecho 1 a 8? Recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigo a mí A mí Somos testigos de Cristo Porque tenemos al Espíritu Santo Saulo de Tarso Siendo testigo del diablo De los fariseos De los abuseos Dios lo trasladó A ser testigo del diablo A ser testigo de Jesucristo Pero tenía que recibir Al Espíritu Santo Una vez me dijo una persona en España Mira Cuando estaba en mi señoría en España Mira Yo soy testigo de Cristo Yo tengo a Cristo En mi corazón Yo le dije ¿Tienes al Espíritu Santo? Porque si no tienes al Espíritu Santo Tú no puedes ser testigo de Cristo Tampoco puedes ser de Cristo Dice Juan capítulo 7, 39 El que cree en mí Como dicen las escrituras De su interior Tendrá al Espíritu Santo Si usted no cree en Cristo Como dice la Biblia Amigo que me escucha Usted nunca lo tendrá Dice Romanos 8, 14 Todos aquellos que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios El apóstol Saulo Ahora Saulo Ahora es un hijo de Dios Número uno Porque aceptó a Jesucristo Y número dos Porque tenía al Espíritu Santo Dios quiere que usted Tenga su Espíritu Si usted tiene su Espíritu El vivo que me escucha Tendrá gozo Tendrá paz Tendrá felicidad Pero hay una sola forma Una solita forma De recibir al Espíritu Santo Aceptando a Jesucristo Aceptando a Cristo Iglesia que me escucha Pastor que me escucha Si usted le da libertad Al Espíritu Santo Su iglesia va a crecer Y crecer Y crecer Cuando los 40 años Que se celebraron aquí En Obra Luz del Mundo Aquí en Guanare Yo le dije a una persona Mira el mensaje Que está dándole Malopuertas Yo me acuerdo Cuando el Malopuertas habló El mensaje que habló Fue del Espíritu Santo Que tremendo Hace 45 años Habló del Espíritu Santo Y estamos cumpliendo 40 años Y hablaba del Espíritu Santo Y esta iglesia va a seguir creciendo Y creciendo Porque es el Espíritu Santo Aleluya Alabando Sele a Dios Gloria 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 a Dios Ya para terminar Quiero contarle un testimonio Sencillo Una historia Que ocurrió en el 1901 En Norteamérica El Espíritu Santo Bautizó a una mujer Llamada Agnes Cosme Esa mujer Fue llena del Espíritu Santo Y dice la historia Del pentecostalismo En Norteamérica Que Dios A través de esa mujer Llenó a todos los Estados Unidos De pentecostales Y Estados Unidos Es lo que es Por el Espíritu Santo La luz del mundo Es lo que es Por el Espíritu Santo Y usted también puede ser Lo que Dios Quiere que usted sea Si usted acepta Cristo Inmediatamente El Espíritu Santo Vendrá sobre usted Y usted será de Jesucristo Dios te bendiga Y Dios te guarde Amén Gloria a Dios 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 Bendito sea el Señor Bien Versículo 19 Dice Y habiendo tomado alimento Recobró fuerza Y estuvo Saulo Por algunos días Con los discípulos Que estaban en las mascaras Bien Estamos acá En el nombre del Señor El tema Conversión de Saulo Este tema Es muy importante Para aquella persona Que anda haciendo lo malo Aquella persona Que anda de espaldas Hacia Dios Cometiendo fechoría Que dice que para él No hay perdón Ven Acá Este Saulo Saulo de Tarso Pues venía persiguiendo A la iglesia de Cristo Pero venía con una carta Pues con una mentalidad De llevarse y acabar Con la iglesia Sabemos que esta obra de Dios Estaba luchando Saulo contra el Señor Jesucristo En la oportunidad Que se le presenta El Señor Lo tumba del caballo Y le dice Saulo Oye ¿Por qué me persigues Saulo? Y Saulo preguntó ¿Quién eres? Yo soy Jesús Hay que tú persigues Saulo pues llorando Y temblando Porque delante de uno Llamarse Grande o alto Hay otro más alto Si Saulo Se la daba de muy valiente Hay otro más valiente Que se llama Jesucristo El cual lo tumbó Acá del caballo Y lo llamó Al arrepentimiento Vemos que este hombre Era malo Hay muchas personas Que están en el mundo Diciendo Oye yo no Para mí no hay perdón De pecado Para mí no hay una oportunidad Pablo se le entregó La oportunidad El Señor El Señor El Señor Jesucristo Llamó a Pablo Para hacerle de él Un ministro Un siervo Uno que lleve Su palabra Acá vemos que Pablo Cuando Dice que Comenzó ayunando Pablo comenzó ayunando Y el Señor Le mostró visión Y vemos que este Pablo Comenzó Corriendo Predicando la palabra Un hombre que fue Convertido Yo entiendo Cuando Cristo llega Al corazón del hombre Ese hombre Es convertido Si ese hombre Fumaba droga Ya no fuma droga Si ese hombre Bebe aguardiente Ya no bebe aguardiente Si ese hombre Anda atracando Ya no puede robar Porque Cristo Jesús Llega a ese corazón Y lo convierte Este hombre Pablo Saulo Fue un hombre convertido A un siervo de Dios Era un siervo del diablo Ahora es hoy Estamos viendo La convención De Pablo Cuando Jesucristo Llega al hombre Lo hace nueva criatura Amigo Usted que me está oyendo Cristo lo convierte Cristo le da la una La oportunidad Para que usted venga Al conocimiento De que el Señor Perdonas tu pecado Porque solamente Cristo Cambia Cristo Transforma Usted que está ahí oyendo Para ti también Hay oportunidad Así como lo tuvo Pablo Así como lo estuvo yo Tuvieron muchos hombres Que antes eran Eran delincuentes Antes eran Malos Delante de la presencia Del Señor Pero hoy Son siervos del Señor Hoy son siervos Del Señor Jesucristo Y predican a Jesucristo Como el Redentor Que Dios les bendiga Y Dios les guarde Amén Gloria a Dios 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 Enseguida predicaba a Cristo En la sinagoga Diciendo que este era El Hijo de Dios Y todos los que le oían Estaban atónitos Y decían ¿No es este el que asolaba En Jerusalén A los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá Para llevar los presos Ante los principales sacerdotes Vemos como Inmediatamente Dice la Biblia Que el apóstol Pablo O Saulo de Tarso Cuando recibió ¿Verdad? El bautismo El poder del Espíritu Santo Y que se bautizó Inmediatamente Comenzó a predicar A Cristo Pero Vemos que Dice que En la sinagoga No era en cualquier lugar Era un sitio Que verdaderamente Estaban reunidos Todos los judíos Que conocían la escritura Y que sabían Pero él Les estaba diciendo Que Jesucristo Era el Hijo de Dios Para que ellos entendieran Para que les fuera revelado Ese misterio Dice la Biblia Que Él Les predicaba La palabra Les enseñaba Les hablaba Realmente Pues la gente Estaban confundidos Porque decían Bueno pero Este no es el que El que perseguía La iglesia El que perseguía A los que invocaban Ese nombre Y ahora Está diciendo Que ese es El Hijo de Dios Y dice que ellos Estaban confundidos Así mucha gente Se confunde Hoy en día Porque quizás Nos vieron Algunos de nosotros Que Estábamos por allí En las calles Quizás Algún borracho Algún vicioso Pero que hoy en día Hemos recibido a Cristo Y Cristo Ha cambiado nuestras vidas Ahora somos nuevas criaturas Y ahora Hemos recibido El poder del Espíritu Santo Si es verdad Que antes quizás Hicimos cosas muy malas Pero que ahora Hemos reconocido a Cristo Y la Biblia dice Que el Evangelio Es poder de Dios Para cambiar Para transformar Y para hacernos nuevas criaturas Por eso El apóstol dijo Yo no me avergüenzo Del Evangelio Porque el Evangelio Es poder de Dios Para salvar Para cambiar Y para bendecir Nuestra vida Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde Amén Y que Dios nos bendiga 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 Y que Dios nos bendiga